Queridos compatriotas, cuando asumí por primera vez la presidencia, encontré un país destrozado. En ese momento les dije a no tener miedo, a tener fe. Con un juicio que es una vergüenza en cualquier Estado de Derecho, han logrado inhabilitarme para las próximas elecciones. Recuerden que primero intentaron retrasar las elecciones para lograr una sentencia. Luego, hace pocos días, una tristemente célebre jueza se atrevió a decir que la sentencia estaba ya ejecutoriada, sin necesidad de casación. Finalmente, despacharon 16 recursos de casación en menos de 20 días. En su desesperación por condenarnos, no pudieron guardar ni las formas. Estoy acusado de haber manejado, por medio de un flujo psíquico, sobornos que jamás han probado ni probarán. No repararon en forjar cuadernos, manipular archivos o coludir entre jueces y fiscalía. Unos pocos celebran lo que consideran un triunfo. Para ellos toda mi solidaridad. Hay que tener un alma muy atormentada para confundir justicia con venganza y encontrar regocijo en el dolor ajeno. Jamás podrán sostener en tribunales internacionales una farsa como el caso Sobornos. Y por festejar efímeras victorias, tan solo hacen más estrepitosa su derrota final, pero mientras tanto destruyen al país, a personas inocentes y a su familia. Hay que superar la tristeza. En lo personal siempre me inspiran nuestros migrantes. El no poder regresar a mi patria y tal vez no volver a ver a mi madre es muy duro, muy duro. Pero no es nada frente a esas mujeres cuyos hijos un día despertaron y no volvieron a ver a sus madres que miraron para darles un futuro mejor. Nunca olviden a Jorge Glass y a los compañeros y empresarios a los que ni conozco, los cuales, por hacerme daño a mí, están sufriendo muchísimo. Compatriotas, reflexionemos. ¿Es este Ecuador de maldad el que queremos para nuestras familias, para nuestros hijos? Es momento de recuperar ese Ecuador ejemplo para el mundo que ya una vez tuvimos. Pronto se conocerá mi reemplazo como vicepresidente. Pero todos apoyar el binomio encabezado por Andrés Arauz y a las listas de asambleístas de la Alianza 1-5. Recuerden, a lo único que nos han condenado es a la victoria.